Bienvenidos a la guitarra de concierto. Hoy quiero interpretar para todos ustedes esta hermosa pieza del maestro Francisco Tárrega, Adelita. Según una leyenda, el nombre de esta obra Adelita proviene de Adela Aymerich, supuesta hija ilegítima del rey Alfonso XII, alumna del maestro Francisco Tárrega. Musicalmente, la pieza se basa en el estilo romántico concebido por Frédéric Chopin. Chopin se fue de Polonia a los 20 años y nunca volvió. De su búsqueda de la inspiración e identidad de la memoria de su infancia, resulta en la creación de unos estilos instrumentales nuevos, como sus mazurcas. La mazurca de Chopin es el resultado de una fusión de las tres danzas tradicionales de su país nativo, Polonia. La mazurek, una danza viva. La kuhawaijk, una danza romántica o calmada. Y la oberek, una danza viva que se baila girando. Pero, siguiendo la idea de la mazurca estilizada de Chopin, Francisco Tárrega parece inspirarse en la kuhawaijk, cuya música se caracteriza por su melodía sentimental o melancólica con el uso del rubato para componer Adelita. A diferencia de otras obras de mazurca de Tárrega, para Adelita, el compositor evita la representación literal de la característica rítmica en puntillo en el primer tiempo de la mazurek. Kuhawaijk ocurre solo una vez en el penúltimo compás, posiblemente para dar la prioridad a la melodía lírica. Sin embargo, dicha apariencia única del ritmo en puntillo combinado con el constante acento en el segundo tiempo, insinúa que es una mazurca. Esta hermosa composición de Francisco Tárrega, en su primera parte está en tonalidad menor y en la segunda en mayor. Música 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 Música